de los víctores, de los seguidores que gritan Fujimori presente, Fujimori presente Nosotros estamos de regreso nuevamente y vamos a continuar conociendo lo que es el protocolo de estado que se sigue después de que un expresidente fallece Muy buenos días a los televidentes de América Televisión y el expresidente de la república Alberto Fujimori va a ser recibido con todos los honores cual manda el protocolo para un magnatario para la investidura del presidente, de un presidente tras su fallecimiento Ya están apostados aquí los úsares de Junín también agentes de la policía nacional de diferentes unidades de la fuerza aérea también de la Marina de Guerra del Perú y del ejército peruano y ya están a la espera los altos funcionarios del estado comandados por Gustavo Adrián Sen a la cabeza quien va a recibir el cuerpo del expresidente de la república está Miguel Torres a su costado Luis Galarreta, el secretario general de Fuerza Popular detrás de ellos algunos ministros como Julio de Martínez el ministro de Desarrollo también Juan Santibáñez el ministro del Interior y vemos también a Marta Chávez a la actual vicepresidenta del congreso de la república Patricia Juárez a Arturo Alegría entre otros congresistas y también ex congresistas como Carlos Tubino que ha llegado desde hace algunas horas para recibir cual manda el protocolo con todos los honores a Alberto Fujimorino ya está muy cerca el féretro con la carroza fúnebre a paso de procesión hay una gran cantidad de fieles adeptos al Fujimorismo que están esperando la llegada también del cuerpo del expresidente apostados a los costados hay un fuerte control de seguridad no van a permitir que nadie se acerque al cortejo fúnebre nos han indicado que primero va a bajar la familia directa seguramente Keiko Kenji sus nietos y demás familiares y luego va a ser bajado el féretro para que ingrese al Ministerio de Cultura y llegue a el salón o a la sala Nazca donde va a empezar el velorio que estaba pactado a las 11 de la mañana pero ya se va retrasando por media hora aproximadamente nos repito la información el expresidente no va a ser recibido por la actual mandataria de la República la señora Dina Boluarte en su lugar está el premier el primer ministro Gustavo Adriancen acompañado por algunos otros ministros de Martini Santibáñez el mismo ministro de Cultura Fabricio Valencia el secretario general de Fuerza Popular Luis Galarreta Miguel Torres están en la primera fila y otros congresistas que están un poco más atrás y también altos mandos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Carla y también de la Policía Nacional que van a recibir en algunos minutos más el cuerpo del expresidente de la República y va a ser recibido también con las notas musicales de la banda de la Fuerza Aérea del Perú y también de la Policía Nacional del Perú quien lo va a recibir es el jefe de la Legión Peruana de la Guardia cual manda el protocolo por la investidura del personaje y con todos los honores como ya lo mencionamos hay un buen despliegue policial aquí para que todo se realice con total normalidad seguramente vamos a hacer la llegada de este hecho histórico tras la muerte del expresidente de la República al Ministerio de Cultura la llegada del cuerpo de Alberto Fujimori hacia aquí va a ser velado recordemos hoy mañana y el sábado de 11 de la mañana a 9 y media de la noche según lo estipulado por los funcionarios del Ministerio de Cultura que nos han alcanzado el horario donde las personas quienes quieren despedir a Alberto Fujimori van a poder hacerlo dentro de esa franja horaria Carla correcto Eder y estamos viendo que la comitiva ya está llegando y esto que tú mencionabas son los mismos honores que a un presidente en función lo que se les está brindando a Alberto Fujimori de acuerdo a la constitución es parte del protocolo y el gobierno de Aina Boluarte ha oficializado duelo nacional para los días 12, 13 y 14 de septiembre y no se sabía si la presidenta Boluarte iba a estar en el museo de la nación pero ya vemos que su representante está el presidente del consejo de ministros en representación de ella era una duda que quedaba y ya nos has aclarado la situación vemos además algunos ministros como comentabas el ministro del interior el ministro de educación entre otras autoridades del gobierno de Aina Boluarte Eder estamos muy cerca ya llegando al ministerio de cultura si ya se escuchan las sirenas estamos en una transmisión especial para América Televisión con este momento histórico nos va a escribir una página más del devenir de nuestra nación con la llegada del cuerpo del expresidente de la república el ingeniero Alberto Fujimori que está llegando en multitud como lo podemos apreciar prácticamente una larga fila de carros y de personas al costado que están ya a 50 metros aproximadamente Carla televidentes de América Televisión se van acercando no sé si nuestro compañero ya tiene la toma pero ya los veo por la vía auxiliar de la avenida Javier Prado tal como manda lo acordado aquí va a ingresar por esta zona por la puerta principal del Ministerio de Cultura para que sea velado en el salón Nazca del Museo de la Nación hay que aclarar esto va a entrar por el Ministerio de Cultura pero los restos van a ser velados en el Museo de la Nación en el salón Nazca específicamente esa aclaración es la que nos han hecho hace algunos instantes y bueno se viene acercando entonces están tirando flores por lo que podemos apreciar están los seguidores de Alberto Fujimori quienes hacían la cola ya también adhiriéndose a este cortejo fúnebre ante la llegada de su cuerpo estaban haciendo la cola han roto la fila y están también acompañando con globos blancos y naranjas hay liebres de la Policía Nacional de la Unidad de Tránsito haciendo el trabajo correspondiente y bueno vemos ahí entonces este momento histórico a través de la señal de América Televisión ya podemos visualizar entonces con la cámara de nuestro compañero César Romero la llegada del féretro del expresidente de la Nación el ingeniero Alberto Fujimori Fujimori quien va a ser recibido por los úsares de Junín por el jefe de la Legión Peruana de la Guardia y lo están esperando los altos mandatarios del actual gobierno de Ina Boluarte encabezados por el primer ministro Eduardo Adrián Zeng lo que nos han señalado Carla es que primero tiene que bajar la familia seguramente va a bajar Keiko y Kenji sus hijos hijas de Keiko en primera fila y luego va a ser bajado el cuerpo el féretro en todo caso del ex mandatario si ahí vemos entonces los familiares de Alberto Fujimori ya bajaron de un vehículo de una camioneta ploma se acerca la gente tiene que el despliegue policial ser el adecuado para que no entre ningún adepto o ningún seguidor para que no haya ningún tipo de problema rápidamente la unidad de servicios especiales está haciendo una barrera para que nadie entre y podemos ver a Keiko con Kenji y su hija de Keiko los tres agarrados de la mano totalmente de negro Kenji con una camisa blanca y una corbata ploma con los demás familiares aquí le da la bienvenida es el acto protocolar que estamos viendo en directo para la señal de América Televisión todavía no bajan el féretro ya bajó la familia se están acercando más seguidores de Alberto Fujimori prensa también ya hay un cordón policial de la unidad de servicios especiales de la policía nacional para que no haya ningún tipo de inconveniente están esperando entonces los familiares para que bajen el cuerpo del ingeniero Alberto Fujimori en estos momentos señal en directo transmisión extraordinaria de América Televisión para cubrir este evento histórico tras el fallecimiento del ex mandatario Carla todavía 100 agarrados de la mano Kenji Keiko la hija de Keiko los tres agarrados de la mano están esperando que bajen en el cuerpo del ingeniero Alberto Fujimori se ha retrasado esto porque el protocolo iba a ser rápido según lo que nos habían comentado por la presencia del público que se ha apostado en la verma intentando tener también una imagen privilegiada para ver este evento que lo estamos transmitiendo en directo esperan al otro lado los altos mandatarios 11 y 36 de la mañana estamos esperando entonces Carla televidentes de América Televisión que bajen el cuerpo el féretro del ex presidente de la república a la espera también los familiares tomados de la mano es un momento seguramente muy doloroso para Kenji para Keiko para sus nietas Alberto Fujimori ha padecido una larga enfermedad ha estado luchando contra un cáncer de lengua una fibrosis pulmonar hipertensión arterial diferentes enfermedades que lo han ido aquejando y finalmente han apagado su vida ayer aproximadamente a las 6 de la tarde se forma otro cordón policial mucho más rígido ojo quieren impedir a toda costa y cuando ya empiezan las vivas hacia Alberto Fujimori dicen Fujimori Fujimori presente los aplausos todavía no abren la puerta de la carroza fúnebre y bueno hay una regular cantidad de personas aquí no solo a nuestra derecha sino al frente y a nuestra izquierda esperando que el cuerpo ingrese Carla al Museo de la Nación al Ministerio de Cultura ya los cargadores de la empresa lo van a sacar de la funeraria señores estamos viviendo un momento histórico para los peruanos para la Nación ya van a sacar el cuerpo del ingeniero Alberto Fujimori para que con todos los honores sea recibido aquí afuera del Ministerio de Cultura ya están formados los cargadores de la funeraria la familia esperando expectante siguen agarrados de la mano en todo momento Carla televidentes de América Televisión no se han soltado las manos tanto Keiko Kenji y su hija la hija de Keiko Fujimori ya salen también los arreglos florales ya se abrió la puerta de la carroza fúnebre señores va a salir el cuerpo del ingeniero o lo van a sacar en todo caso Alberto Fujimori Fujimori expresidente de la Nación sacaron el féretro ya está entonces siendo cargado le ponen ojo atención a esto le ponen una bandera el pabellón nacional encima del ataúd va a ser recibido con todos los honores y con la bandera nuestros colores la bandera peruana encima del ataúd están arreglando entonces ya lo cargan ya lo están cargando y bueno mucho dolor vemos en Kenji y vamos a escuchar entonces a los úsaros de Junín haciendo los honores respectivos están avanzando entonces Carla televidentes de América Televisión ya están cargando el féretro con el cuerpo y se empieza a escuchar las primeras notas de la banda de la Fuerza Aérea de la Naval y de la Policía Nacional del Perú la Fuerza Aérea se quedó la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea Es un momento muy emotivo Televidentes de América Televisión Para Keiko Que no suelta la mano de Kenji Que no suelta la mano de su hija Delante de ellos está el cuerpo El féretro Del ingeniero Alberto Fujimori Fujimori Está a punto de ingresar al Ministerio de Cultura Para ser llevado a la sala Nazca Del Museo de la Nación Momento histórico Para nuestro país Ante los vítores de los seguidores que Gritan Fujimori presente, Fujimori presente Bueno, vemos a Kenji Visiblemente afectado, está llorando Va a ser recibido por el Jefe de la Legión De la Guardia Escuchemos Está llorando, está llorando Sean noios, está llorando Espíritu lo que tienen presidencialista de México En la Kal relations Con el cumpleaño 然後, está llorando Esto está llorando Por lo que se llama Alguien Mes�� Bueno, este es el regimiento de los usuarios de Junín, del jefe de la Legión Peruana de la Guardia, con todos los honores, como está estipulado en la Constitución Política del Perú para un exmandatario para su investidura, y va a seguir avanzando el féretro con los cargadores hacia el Ministerio de Cultura. Kenji llorando, no puede aguantar las lágrimas el hijo de Alberto Fujimori, Keiko también está a punto de quebrarse, es un momento sumamente emotivo para ellos, atrás de más familiares también, Kenji se agarra el pecho, ojo, no sé si se siente bien de salud, pero se está agarrando el pecho, se está agarrando el pecho Kenji, se está agarrando el pecho Kenji, en estos momentos, bueno, visiblemente afectado Kenji, el pecho Kenji, lo vemos ahí, es el que dentro de toda la familia se nota con la mayor afectación emocional, y en estos momentos, el expresidente va a ser recibido, va a ser recibido por Eduardo Adrián Sen, por Miguel Torres, por Luis Galarreta, Patricia Juárez, Marta Chávez, el Ministro Quero, el Ministro Valencia, el Ministro de Martini, Norma Yarrow, y diferentes actores políticos, congresistas y excongresistas, que han cumplido un rol en la política peruana, vemos a Rospigliós y también a Héctor Ventura, las palmas del público, va a entrar ya, él es presidente de la República, su cuerpo, bajo escenas de dolor de sus familiares, y de mucho respeto aquí, por parte de los políticos y del público que se ha venido a apostar para darle el último adiós, imágenes entonces históricas que usted le está viviendo a través de la señal de América Televisión. Entra el cuerpo, entonces, al Ministerio de Cultura, está entrando también Kenji Keiko, su hija, y están entrando los congresistas, los excongresistas, los ministros que están, o han recibido en todo caso, al expresidente y Gustavo Adrián Sen, el Premier, el primer ministro. No llegó Dina Boluarte para hacer los reseguimientos honoríficos según la Constitución, en su lugar llegó el Premier Adrián Sen. Entonces, Carla. Bueno, podía llevar un representante según lo que indica el protocolo ante estos hechos cuando fallece un expresidente, ¿no? Dina Boluarte prefirió no estar presente, envió a Gustavo Adrián Sen en su lugar y a todos sus ministros. Prácticamente hemos visto a su gabinete, el gabinete Adrián Sen, y también veíamos el momento en que Gustavo Adrián Sen le daba el pésame a Keiko y a Kenji Fujimori, que como hemos visto, bastante afectados, ya llegaron al Ministerio de Cultura para este velorio. Recordemos que el gobierno de Dina Boluarte ha oficializado el duelo nacional para los días 12, 13 y 14 de septiembre. El sábado van a enterrar los restos o aún no se sabe cuál es la decisión de la familia, si es que cremarán los restos de Alberto Fujimori o será enterrado. Estamos atentos entonces a la información que nos trae nuestro compañero Eder Hernández. Dentro ya del Ministerio de Cultura se encuentran los restos del expresidente Alberto Fujimori, que falleció el día de ayer, según informó su médico de cabecera Alejandro Aguinaga, a las 6 y 10 de la tarde. Desde muy temprano se supo que él se encontraba mal de salud. Recordemos que llevó un tratamiento un poco más agresivo por ese cáncer de lengua que habría afectado los pulmones y esto hacía que él pierda de alguna manera la respiración. Lamentablemente esto llevó a que el día de ayer a las 6 y 10 él perdiera la vida. Estamos con información en vivo 11 y 46. Los restos de Alberto Fujimori se encuentran dentro del Ministerio de Cultura. El día de ayer se hizo el pedido, además, y estas exequias van a ser de acuerdo a la Constitución, como corresponden a un expresidente de la República. Lo que se ha hecho también es izar a media hasta el pabellón nacional en edificios públicos, en bases militares, en buques, establecimientos policiales y demás. Dentro se encuentra nuestro compañero Marco Calderón, que nos va a dar más detalles. Marco, adelante. Marco, te escuchamos. Adelante con la información. Sí, bueno, ya estamos en el Salón Nazca, en el interior. Ya están ingresando algunos familiares también. Bueno, tenemos la información de que la Presidenta de la República, Dina Boluarte, debe estar llegando en algunos minutos, en la información que se nos ha proporcionado. El féretro ya debe estar ingresando. Entonces, ahí lo vemos. Ahí lo estamos observando. Junto con la cuadrilla de cargadores. Detrás, como bien lo había descrito Eder, está Keiko Fujimori con Kenji, su esposa de Kenji, y la nieta del expresidente, va justamente a la Capilla Ardiente, donde un escolta de las Fuerzas Armadas, de las diferentes Fuerzas Armadas, ya están dispuestas en el lugar. Bueno, también están congresistas. Los fotógrafos aquí, bueno, piden un poco para poder hacer las fotografías respectivas. Entonces, está el canciller de la República y parlamentarios que han llegado hasta este lugar. Bueno, hay una coordinación. Aquí, cuando ahí se acerca Keiko Fujimori con su hermano Kenji al féretro de su padre. ¡Señora! ¡Señora! ¡Permiso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Permiso! ¡Arriba! ¡Permiso! ¡Arriba! ¡Busque sitio! Bueno, doblan el pabellón nacional, que fue colocado sobre el féretro del expresidente. ¡Por favor, no me cruces! Bueno, las imágenes son elocuentes de lo que está pasando en la familia Fujimori. En estos casos, los hijos del expresidente. Recordemos, sobre todo, Kenji, quien es el último de los hijos de Alberto Fujimori y Susana Iguchi, con el que compartía muchos viajes al interior del país. Y también está la esposa de Kenji Fujimori. ¡Señor, por favor! Y el gesto de Keiko, hablando del cuerpo de su padre. Entendemos el dolor de la familia Marcos, sin duda un momento bastante sensible para ellos. Queríamos comentarte qué es lo que se viene ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar o qué se ha programado para el día de hoy? Bueno, en el transcurso de estos días, hasta el día sábado, en el que se va a alzar el sepelio, todas las personas que ya están haciendo cola, incluso desde muy temprano aquí en los exteriores del Salón Nazca, podrán visitar al expresidente y, como ellos bien han dicho, despedirse justamente del exmandatario durante estos días, ¿no? Luego de ello, todavía no se ha confirmado si es que el expresidente será cremado o, en todo caso, será enterrado. Esa información todavía no la han proporcionado los familiares, sobre todo porque los dos hijos, tanto Sachi como Hiro, que se encuentran en el exterior de ellos, en el caso de Hiro en Japón y Sachi en Alemania, han sido avisados justamente en estos días y es muy posible que las conexiones, las complicaciones del viaje, haya retrasado y con ellos tendrían que tomar decisiones. Por lo pronto, una de las decisiones fue la información que dio la candidata presidencial, Keiko Fujimori, a través de sus redes sociales, informando justamente del fallecimiento de su padre. ¡Gracias!